Hola que tal, esto es parte de la información, el lunes hay cambio por el cruce peatonal en San Isidro Este lunes 24 de septiembre a las 9 de la mañana se abrirá el nuevo cruce peatonal de Estados Unidos a México por la garita de San Isidro el cual dejará de estar del lado de la actual Puerta México para ahora iniciar en la estación del trolley y correr por la parte de atrás del edificio histórico que está antes de la garita peatonal de entrada a California Anthony Clapp, gerente de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, explicó cuándo será el cierre permanente de la actual zona de ingreso El 24 de septiembre alcanzaremos una nueva era, cuando abramos el nuevo cruce peatonal hacia el sur en la zona este del puerto por el bulevar San Isidro Las personas que quieran ingresar a México tendrán que ir al lado de donde actualmente se encuentra la estación del trolley La próxima semana vamos a tener un periodo de transición que durará tres días por el puente peatonal entre el nuevo cruce por el lado este y el actual donde se encuentra la base de los camiones y el 27 de septiembre a las 9 de la mañana la actual entrada a México será cerrada permanentemente para facilitar las obras de conexión del Freeway 5 hacia el Chaparral A mis espaldas podemos observar el nuevo cruce peatonal que empezará a operar a partir de este lunes 24 de septiembre a las 9 de la mañana Lo que nosotros pensamos es que entre el antiguo puente peatonal y el actual existen mejores facilidades, es más ancho y hace menos curvas, lo que permite una mejor experiencia para las personas que cruzan A mis espaldas podemos ver los últimos detalles de la construcción de este nuevo cruce peatonal Durante la conferencia de prensa también informaron en relación al cruce automovilístico que construirán una conexión temporal que consistirá en una curva que dirigirá el tráfico con dirección sur desde el Freeway 5 a la Garita del Chaparral que iniciará operaciones el 1 de noviembre La vialidad contará con cuatro carriles para vehículos ligeros y un carril especial interior para autobuses y otros vehículos de dimensiones mayores Se incluirá señalización y otras medidas para ir reduciendo la velocidad Para Unirradio Informa, reportó desde San Isidro, California, Israel Ibarra Unos 66 casos de personas rescatadas de la trata de personas documentó la Red Binacional de Corazones Unidos siendo en su mayoría mujeres menores de edad, así lo informó Alma Tucker, directora general de la Red Binacional Desde que se lanzó la ley hace un año se han rescatado 66 personas, víctimas de trata de personas entre lo que es explotación laboral y sexual, es un número bastante grande si fuera una sola nos preocuparía, pero si estamos hablando que ya van 66 casos y esos son los que han sido denunciados, hay otros que no, que todavía están ahí y que necesitamos rescatar El presidente de la Sociedad de Ciencias Forenses de Baja California, Alfredo Pérez Hernández criticó la pasividad en la que han caído los consejos y comités ciudadanos de seguridad en Baja California No los vemos activos, no los vemos participando, no los vemos precisamente en estos foros en donde evidentemente se van a analizar esas políticas públicas de las cuales hacía mención entonces me parece que los consejos ciudadanos y los comités tienen que reposicionarse nuevamente porque como estamos viendo la situación como nos dan una sociedad civil es que la tendencia es que en todo caso los comités y los consejos vayan a desaparecer y evidentemente la seguridad pública queda solamente a cargo de los gobiernos y no en función a la estrategia de la cual estoy mencionando Soy Aranzasú Álvarez, buenas noches